Eso es aquí, ese es nuestro hogar, eso somos nosotros, en él, todos a quienes amamos, todos a quienes conocemos, todos sobre quien alguna vez escucharon, todos los seres humanos que alguna vez existieron, vivieron sus vidas, la suma de nuestra alegría y nuestro sufrimiento, miles de religiones, ideologías y doctrinas económicas confiadas, todos los cazadores y recolectores, todos los héroes y los cobardes, todos los creadores y los destructores de la civilización, todos los reyes y los campesinos, todas las parejas jóvenes enamoradas, todas las madres y los padres, todos los niños, inventores y exploradores esperanzados, todos los maestros de moral, todos los políticos corruptos, todas las superestrellas, todos los líderes supremos, todos los santos y los pecadores de la historia de nuestra especie, vivieron aquí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol, la tierra es un escenario muy pequeño en una arena cósmica vasta, piensen en los ríos de sangre derramados por todos esos generales y emperadores, para poder convertirse en amos temporales de una fracción de un punto, llenos de gloria y de triunfo, piensen en esas crueldades interminables, infligidas por los habitantes de un rincón de este píxel, en estos habitantes apenas distinguibles en algún otro rincón, cuán frecuentes eran sus malentendidos, cuán ansiosos estaban por matarse unos a otros, cuán fervientes eran sus odios, nuestros actos de intimidación, nuestra autoimportancia imaginada, la ilusión de que tenemos una posición privilegiada en el universo, se ven confrontadas por este punto de luz tenue, nuestro planeta es un punto solitario en la oscuridad vasta y envolvente del cosmos, en nuestra oscuridad, en toda esta vastedad, no hay indicios de que recibiremos ayuda de otro lugar para salvarnos de nosotros mismos, la tierra es el único mundo conocido que alberga vida hasta ahora, no hay otro lugar, al menos, no en el futuro cercano, hacia donde nuestra especie pudiera migrar, visitar, sí, pero asentarse, aún no, nos guste o no, por el momento, la tierra es donde debemos defendernos, se ha dicho que la astronomía es una experiencia que enseña humildad y forja el carácter, quizás no haya mayor muestra de la insensatez de la arrogancia humana que esta imagen distante, para mí, enfatiza nuestra responsabilidad para tratarnos más amablemente unos a otros, y para preservar y amar el pálido punto azul, el único hogar que jamás conocimos. Con estas palabras, Carl Sagan relató sus pensamientos, tras contemplar la enormidad del cosmos en su libro titulado, Un punto azul pálido, junto a la foto homónima, tomada por la sonda espacial Voyager 1, desde una distancia de 6.000 millones de kilómetros, el 14 de febrero de 1990. Si algo nos queda claro, es que el universo es grande, realmente grande, uno no creía cual vasto, enorme y alucinantemente grande es, y aún incluso más. Las escalas en el universo son tan grandes que ni siquiera podemos imaginarlas. La luz tarda tanto en cruzar el universo, que las razas que lo habitan tardan miles de años en comprender que la luz se mueve. El tamaño físicamente del universo observable es de unos 93.000 millones de años luz, como 90.000 vías lácteas puestas en línea recta. Para hacernos una idea, por cada grano de arena en la Tierra existen un millón de estrellas, o más. Nuestra galaxia es solo una en 300 de miles de millones de galaxias. Y aún así, toda la materia del cosmos es solo una pequeñísima parte del universo. El universo es, sobre todo, un inmenso espacio vacío. Es imposible conocer el tamaño exacto del universo. Podría ser incluso infinito, aunque no parece ser el caso. Al no saber qué forma tiene, tampoco podemos especular su tamaño. Además, sigue expandiéndose. Solo conocemos el tamaño del universo visible desde la Tierra. Pero, ¿qué es esto del universo visible? El límite del universo visible desde la Tierra está a 46.500 millones de años luz. En todas las direcciones, más o menos para que se hagan una idea, un año luz son equivalentes a 9.46 billones de kilómetros. Teniendo forma de esfera perfecta con la Tierra en su centro, el universo observable es el espacio donde podemos ver todas las interacciones de la materia. Debido a que el universo se expandió tan rápidamente, parte de su luz todavía no ha llegado hasta nosotros. El límite del universo observable se llama Horizonte de Luz Cósmica. Los objetos situados en este horizonte son los más lejanos que podemos ver. Su luz partió hacia nosotros casi desde el origen mismo del universo hace 13.700 millones de años. Así que los vemos tal y como eran hace 13.000 millones de años. Pero, ¿cómo el universo se expande? En realidad, esos objetivos se hallan mucho más lejos. Los objetivos actualmente están a 46.500 millones de años luz. Lo que definíamos como universo observable. A esto se le llama Volumen de Hubble. Es la región en el universo que rodea a un observador. Más allá de ella, los objetos se alejan del mismo observador a una velocidad mayor que la velocidad de la luz. Pero, ¿no se supone que nada puede ir más rápido que la luz? Sí, pero no. Esto ocurre porque la inflación crea nuevo espacio entre los objetos y ésta aleja arrastrando la materia con ella. Así que la inflación del universo no está sometida al límite de la velocidad de la luz, porque es en sí mismo el universo. Aunque todavía queda una duda. Si el universo es casi infinito, o al menos extremadamente grande, ¿por qué vemos el cielo tan oscuro? El universo parece poseer propiedades isotrópicas. Es decir, sus valores medidos son casi iguales en cualquier dirección. Y si existen más estrellas en el universo que granos de arena en la Tierra, ¿por qué el cielo no brilla como un gran árbol de Navidad? Existen varias explicaciones de por qué ocurre esto, pero esto se lo conoce en sí mismo como la paradoja de Olvers. Pero creo que esto sería mejor explicarlo en otro capítulo.